Empiezan a bajar las temperaturas y es muy importante hablar de bronquiolitis. Tenés artículos en tn.com.ar barra salud en Comienistral y también en portalgarrahan.org. Portalgarrahan.org, lo destinado en esa página, se recauda también para becar a estudiantes en la lucha contra el cáncer infantil. Esto es muy importante. Pero volviendo al foco de la bronquiolitis, ¿cuántos casos hay? ¿Qué debemos esperar en este invierno? Ya estamos comunicados con Marcos Mercado de la Sociedad Argentina de Pediatría. Doctor Mercado, nos escucha usted. Hola. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá parece la nota anual, doctor, pero es importante saber, conocer qué pasa con la bronquiolitis ahora. Bien. Sí, salió un informe que nos hablaba de que en el año 2018 hubieron 230.000 casos de bronquiolitis en todo el año. Lo que daría un número de 600 casos por día. La bronquiolitis, Guillermo, es una enfermedad que afecta a los niños menores de 2 años. Y es producida por un virus que se llama sincicial respiratorio. Ese virus, con este nombre difícil, sincicial respiratorio, es el virus que genera más frecuentemente en todas las personas refríos, los refríos comunes. Pero en los niños menores de 2 años, en algunos casos, produce una inflamación de los bronquios de la vía aérea inferior, que se llama bronquiolitis. 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 Ahora, doctor... Y que ocurre fundamentalmente, Guillermo, en junio y julio. También en mayo. Y esos son los meses de mayor estacionalidad de esta enfermedad. Por eso, bueno, más allá de los casos que suceden ahora, molestamos al doctor Mercado para que nos diga primero. ¿A qué síntomas tenemos que prestarle atención a los papás y cuándo llevarlo a la guardia y cuándo no? Bien. Guillermo, te cuento algo que le va a ser muy útil a todas las mamás y los papás. Los refríos en los bebés, en los niños pequeños, duran aproximadamente 7 días. Los refríos no suelen tener fiebre alta, pueden tener 37 y medio, 38, mucha coriza nasal, secreciones nasales y un leve decaimiento. Esto me parece que es lo importante que las mamás y los papás deben tener en cuenta. Entre el tercero a séptimo día de evolución, desde que comenzó el refrio, el niño tiene que estar mejor. Si en esos días el niño empieza con fiebre, no habiéndola tenido antes, empieza con más tos, dificultad para dormir o bien para alimentarse, bueno, en esos casos llamarlo al pediatra porque esos son los síntomas más frecuentes de bronquiolitis. Los más frecuentes. Bueno, ¿y cómo podemos prevenir la bronquiolitis, ya sea desde el ambiente de nuestra casa, el cole o la alimentación? ¿Cómo podemos protegernos? Bien. Te voy a dar cuatro medidas que me parecen importantes. La más importante, la número uno, la madre de todas las medidas, la lactancia materna. Sí. ¿Y por qué te digo esto, Guillermo? La lactancia materna, la leche materna, le da al bebé anticuerpos. Anticuerpos que su mamá, mágica, maravillosamente le da a su bebé y esto de alguna manera lo protege. Pero además, también, le da factores inmunológicos. Aquellos bebés que están amamantados no solo se enferman menos, sino también si se enferman, se curan más rápidamente. Y en segunda instancia también responden mejor a las vacunas. Segunda medida muy importante y de mucha actualidad, las vacunas. Guillermo, por ejemplo, la vacuna contra la gripe, que en este momento, digamos, es el momento de administración. Aquí en la Argentina, entre los seis meses y los dos años de vida, es obligatoria la vacuna contra la gripe. El virus de la gripe, el virus influenza, es una de las causas de bronquiolitis en los bebés más pequeños. Por otro lado, la vacuna contra el sarampión, que se da al año de vida, no olvidemos que el virus del sarampión, entre otras consecuencias, puede producir inflamación bronquial. Así que, recomendación para todas las más, hablar con sus pediatras, hablar de las vacunas. Y también, para aquellas mamás que tienen dudas, bueno, respetamos sus dudas, pero infórmense, las vacunas son muy importantes para los niños. Tercera medida muy importante, lavarse las manos. En general, uno, cuando le contagia a un pequeño el virus que puede producirle bronquiolitis, lo hace a través de las manos. Si uno está con resfrío, con un poco de secreciones nasales, no estar en contacto con los más pequeños. Ventilar los ambientes para que los virus no se concentren en la casa del niño. Y evitar el humo del cigarrillo. El humo del cigarrillo tiene componentes que producen inflamación bronquial y facilitan las enfermedades respiratorias. Estas medidas son las más importantes para evitar las bronquiolitis en los bebés. Bueno, el doctor Marcos Mercado, pediatra, Sociedad Argentina de Pediatría. Bien clarito, bien simple, nos ha explicado esta situación. Con el correr de los días o en los próximos meses, cuando llegue el pico, vamos a insistir con esta información que es clara y muy útil. Gracias. 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 Gracias.